Mejor, si no me preguntas por la vida Que llevo 18 cuestionándome la mía Me preocupo primero por el día a día Pero asegurando que mañana tendré comida Pa' un viernes de mierda, la fiesta es aburrida Prefiero estar en casita con una cerveza fría Hamburguesa y patatas fritas Recordando una princesa que me dejó el alma partida Que fue de esa tía que tanto prometía Se fumaría entre el humo de mi ceniza El polvo de mi tiza y la gota de mi tinta Estoy perdido en vida con la vida perdida A punto de resbalarme de la cornisa A punto de mira entre tus balas y mil palizas Mil palizas caen Si escuchas farsas y mentiras Si te odian Su imagen vaporiza Yo, aquí hay demasiadas oscuras pa' tan poca misa Yo primo vísteme despacio que tengo prisa Analiza el contenido y si no pues rectifica Que si caigo en el camino me recoge toda mi clica Yo, corazón de piedra caliza No me llores después que el traidor no avisa Recuerda que el matón solo sabe dar paliza Mientras que el inteligente solo mata con sonrisa Como un boche de agua pastamente esquiza El espía solo surge en la huerta de la esquina No hables de ventanas enfrente del mentalista Estoy parando el tiempo si me meto en Suiza Si no estoy andando pues la vida me pisa Salgo un viernes y acabo doblado como la torre de Pisa Ahora provoca lágrimas lo que antes provocaba risa Prefiero tener buenos amigos a tener una visa Los sueños con los que acabé con mis pesadillas Son lo único que merece espacio en mi mochila A hueco te paso alguno si la tuya está vacía No debes nada excepto ver tu meta cumplía Los sueños con los que acabé con mis pesadillas Son lo único que merece espacio en mi mochila A hueco te paso alguno si la tuya está vacía No debes nada excepto ver tu meta cumplía Canaliza ese odio, yo lo probé Te doy mi garantía de que después el alma se sienta agradecida Solo confía en los colegas que te ponen tiritas cuando ya llevan sus vendas bien roías Atento si te dicen lo que nadie te diría Para darte la ayuda que ni de tu madre escucharía A esas personas les debe una buena sonrisa Porque los hipócritas no dirán algo si les perjudica Yo, debatiendo con mis manías El más valiente no es el que le dejan la cara partida El más valiente es el que se levanta día a día Con el corazón ardiendo y pone sonrisas frías Y no me llame artista Que si escribo todas mis mierdas es también porque soy un poco masoquista Reparto el arte dentro de la pista Que fuera de esto soy otro simple, más de la lista Se le endureció el corazón a este llorica Que me la habitación de mi interior Donde dormía la melancolía Me robó el humor, esa porquería Casi besé la depresión de mentor merecedor de guillotina Y en una situación donde hace falta carisma Importa la visión, dependiendo del prima Yo no pierdo el respeto, lo gano como estima Si me lo pierdes tú, estamos en la misma La consola siempre será mi aspirina Me consuelo con solo acabar la partida Como Peter Pan, pensé en cosas bonitas Pa' volar lejos del planeta de las mentiras Imagina si otro te anima en rimas quizás Y es quizás por la mira, por lo que determina Inclina el clima, si quieres terminar el clima Hay que saber empezar pa' saber cómo termina Los sueños con los que acabé, con mis pesadillas Son lo único que merece espacio en mi mochila Ahueco, te paso alguno si la tuya está vacía No debes nada, excepto ver tu meta cumplía Los sueños con los que acabé, con mis pesadillas Son lo único que merece espacio en mi mochila Ahueco, te paso alguno si la tuya está vacija No debes nada, excepto ver tu meta cumplía ¡Mira!